Y antes de entrar con el video en sí, quiero mandar un saludo a Lennon Valdivieso, a Marrolo y a Diego Conde. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Y para los que quieran recibir un saludo en el próximo video, lo que tienen que hacer es ir a apoyar al artista David Play, el cual ha estrenado su nuevo tema titulado Una y Otra Vez, un tema durísimo. Todos los que vayan a dejarle un comentario positivo o una crítica constructiva serán saludados. Ojo, en su comentario tienen que dejar el hashtag cartel, de esta manera sabré quiénes fueron a apoyar. Link en la descripción. Y al parecer Atoruntela tendría una colaboración con nada más y nada menos que con el artista puertorriqueño Hansel La Hache. Así como lo escuchan Hansel, uno de los artistas que está teniendo un crecimiento increíble y que hace poco fue detenido por la Policía Federal. Al igual que Atoruntela, Hansel fue uno de los tantos artistas que recibió apoyo por quien en vida fue Pacho Alcaedas. Lamentablemente, en la actualidad, como ya les mencioné anteriormente, Hansel se encuentra detenido en prisión. Y digo lamentable porque esto ha hecho que la colaboración que supuestamente tiene con Atoruntela se retrase y quizás ya ni salga. Por otro lado, los rumores de la posible participación de Faye en el tema Plan Remix siguen creciendo, así como lo escuchan. Ya han pasado días, semanas, meses, desde aquel TikTok donde salía Faye escuchando, bailando el tema y sin embargo los rumores siguen en pie. Recientemente, en una entrevista a Luify con Radio La Zona, el conductor de dicha radio dejó entrever la participación de Faye en el tema. Si bien Luify hasta ahora no ha confirmado nada oficialmente, tampoco ha desmentido la información. Es más, cuando le tocan el tema, se queda callado, se ríe y solo atina a decir que no puede hablar nada. Está más claro que el agua, solo esperemos que este proyecto se concrete de la mejor manera y de ser así, estaríamos hablando de una de las colaboraciones internacionales más importantes de la música urbana en Perú. Un poquito de quién es Luify, estamos escuchando ahorita una de sus canciones, esta se llama El Plan, que por ahí se viene una nueva versión, ¿no? Sí, un remix del tema. Que le pregunto, mano, ¿va a salir con contacto? Mano, no puedo hablar. No puedo hablar. Sí, estoy juntando a, gracias a Dios, tengo la oportunidad de que los artistas de afuera estén apostando por mí y nada, me dan la oportunidad de cantar juntos en un tema. Estoy juntando gente de afuera, gente pesada. A ver gente, yo no voy a decir nada, yo solo les voy a decir que después que suelte esa canción no va a poder ser Tim Manuel. Nada más, no voy a decir más, chica. Somos Radio La Zona, por aquí estuvo Luify, se viene el remix de El Plan. Eres Tim Moore, entonces. No puedo decir más, no puedo decir más gente, Luify. Y Manzer, Tugla y Trayan la rompen en México. Así como lo escuchan, recientemente nuestros compatriotas tuvieron una presentación en dicho país y simplemente la rompieron. Increíble el recibimiento que le dio la gente de México. Parecía que estaban en Lima. ¿Cómo es posible este suceso? Simplemente eso es para aplaudir, apoyar y sentirnos orgullosos de lo que están logrando. Dejar la envidia a un lado, las malas vibras y siéntete orgulloso ya que al final al cabo son peruanos y están sumando mucho al crecimiento de la música urbana en Perú. ¿Cómo es posible este suceso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!